Canal 6 TV En esta temporada de calor, muchas personas que por su modo de vida optan por consumir alimentos en la calle deben tener mayor precaución, ya que es en estas fechas en las que aumenta hasta en un 40% las enfermedades estomacales. Consumir comida expuesta por mucho tiempo al calor ambiental y mal conservada podría causar vómitos, dolor estomacal, náuseas, dolor de cabeza, fiebre, incluso hasta terminar en el hospital por enfermedades gastrointestinales. Yo procuro siempre tener fruta o alimentos en mi casa. Si yo vengo, por ejemplo, ahorita a recoger a mis hijos, procuro siempre traerles fruta desde mi casa, lavada, picada y todo, y más que nada es por eso. Bueno, nunca me ha pasado, pero sí he escuchado que se echa a perder la comida por el calor, porque ahorita en casa, con este calor, se encierra más, pero bueno, a mí nunca me ha pasado que se me echa agua, ¿verdad? ¿Usted come en la calle, señora Alicia? No, para nada. ¿Por qué no come en la calle? Porque en primer lugar no me gustan las comidas que hacen aquí, y en segundo lugar no me gustan las comidas chatadas. Es mejor que coman en su casa o que traigan su loñecito. Es mejor andar gastando y comiendo en la calle. Sí, ajá. Entre las enfermedades que se pueden contraer por ingerir comidas contaminadas, figuran la salmonelosis, sigelosis, enterocolitis, listeria y otras infecciones bacterianas. Es por esto que antes de elegir algún alimento que se expenda en vía pública, lo más conveniente es fijarnos que el lugar presente buenas condiciones de higiene. Primero que nada es la limpieza. Desde lejos se ve si el puesto es limpio o no. Y en segundo, pues la calidad de lo que se venda. ¿Por qué? Pues que no sé, la comida se ve rara o huele mal, pues simplemente. Recuerde que la mejor manera de prevenir enfermedades estomacales es evitar comer en la calle y en lo posible, no dejar alimentos para un día después. Así evitaremos que estos se echen a perder y cuidaremos nuestra salud. Reporto para Canal 6, Javier Gutiérrez. Canal 6, Javier Gutiérrez.